Presenta Steel. Lleva tu motosierra a Steel desde 209 dólares. Bueno, y Uruguay ya se trasladó de cara al inicio de los cuartos de final de la Copa América 2021. El viernes serán los primeros partidos. A Uruguay le toca el sábado. Anoche la selección uruguaya se clasificó tras vencer a Paraguay con un muy buen primer tiempo. Vamos a compartir con ustedes el resumen del partido. Sin especulaciones y con gol de Edinson Cavani, Uruguay se metió en cuartos de la Copa América. Con gol desde los 12 pasos, desde la pena máxima, perfectamente ejecutado por el salteño, Uruguay se ponía en ventaja 1 a 0, lo que iba a ser un corto marcador nuevamente para la selección dirigida por Tavares. La celeste que llegó con una variante respecto al partido ante Bolivia. Hablamos nada más ni nada menos que de la salida de Luis Suárez del once titular para darle lugar a Rodrigo Bentancur. Con Cavani como único 9 de referencia y dos volantes creativos como lo son Nicolás de la Cruz y de Arrascaeta, le dieron velocidad y lo que fue la mitad de la cancha de la celeste se fue poblando no solo de jóvenes, sino que también se les asocia con el buen pie y buen trato de pelota y por supuesto también en profundidad y velocidad. Sin duda este fue el mejor partido de la selección no solo en Copa América, sino también en lo que ha demostrado por eliminatorias. Uruguay debe y necesita mejorar la ejecución de goles para poder ampliar diferencia y cerrar los partidos de una forma más tranquila. Ahora pensando en lo que es su próximo rival, en cuartos de final, el siempre difícil Colombia. Los cruces quedaron así, Perú-Paraguay, Brasil-Chile, Uruguay-Colombia y Argentina-Ecuador. Bueno, se completó la octava fecha del torneo Apertura del Campeonato Uruguayo. Wander se le ganó a Cerrito 1 a 0 y Progreso a Sudamérica 4 a 2. Tuvo que esperar hasta la octava fecha de Progreso para lograr su primera victoria en el Campeonato Apertura. Lo hizo con cuatro gritos, sacando cuatro de diferencia. Pero lo cierto es que Sudamérica se le vino. El primero fue de Halles. El partido se jugó en Jardines entre el Gaucho y el Buzón. Y este es el gol de Morales. Un buen derechazo del número 6. Era el segundo para el equipo de Viera. Y vean la jugada que hace Roldán. Lo tuvo cerca Morales, pero define él y hace un golazo. Este era el número 18 que fue lejos la figura del partido. Tres a cero ganaba el Gaucho. Y en el segundo tiempo llegó el cuarto jugadón de Roldán. Y el toque de Gustavo Halles. El doblete, el tercero en el Campeonato para este número 9. Cuatro a cero. Parecía encuentro cerrado, liquidado. Pero lo cierto es que en el fútbol hay que esperar hasta el final. Golazo del melense Pablo Oliveira para el 1-4. Y va a llegar el gol de Marcos Camarda con el que se cierra el partido. Así lo veía el Pampa Biagio. No puede al cierre rojo. Gol de Camarda. Ganó Progreso 4-2 en Jardines. Te presentó Steel. Lleva tu motosierra Steel desde 209 dólares.